Hola que tal, bienvenidos al tercer capítulo de Pokémon Like Platinum Nuzlocke Bueno, ya he subido niveles de Pokémon, como les dije, están en nivel 13 Está Growly, Totoday, Luis, Hitor y Lulu Estos Growly y Totoday tengo que cambiarles el nombre Ojalá que en el siguiente pueblo que vayamos haya un cambiador de nombres Y no sé, ponerle algún nombre, no sé, el que me guste O quizás algún nombre de alguna persona que quiera, ¿no? Entonces vamos a continuar por aquí, no hay objetos Acá arriba no sé si hay, ah sí, hay un objeto, hay un objeto, vamos Una máxima pasión, bien Subirle un poquito el volumen Porque creo que no se escucha mucho el volumen, ahí está ¡No! Un Buneary Me acuerdo mucho cuando jugaba bastante al Pokémon GO La verdad, cuando hubo un evento de Buneary Y en plan la gente no conocía mucho el Pokémon Porque era más fan de las primeras tres generaciones Mi Pokémon entrenó muchísimo para generar su Pokémon Y entonces, este, bueno mucha gente estaba en plan en la calle Porque siempre en los Community Day siempre salía bastante gente en la calle Entonces, este, era algo normal encontrarte con mucha gente Y con su celular jugando Pokémon Entonces, siempre había como los típicos que se preguntaban ¿Y este Pokémon quién es? ¿Y este Pokémon quién es? Así como en plan, no sabían, ¿no? Entonces, este, ahí era súper divertido en verdad eso A ver, vamos a tratar de matar esa Pochigena Un Krogun, a ver, vamos con, con, con Lulú Que aprendió a Confucian, ¿verdad? Lulú ya evolucionó, obviamente Lulú evolucionó a nivel 7 A Kaskun, creo Y después evolucionó a A Dukstox, creo que se llama Un Shins Vamos con, 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 con Hitor Que aprendió Bueno, así se aprendió Ya tenía el ataque, no me acuerdo muy bien Pero, eh, tiene Bocetón Lodo Vamos, Bocetón Lodo Uy, pero no lo mata Al menos le bajamos la, la precisión Y él nos baja la defensa No Vamos Un crítico, por favor, un crítico No sé si en el siguiente pueblo Creo que ya está como tal el primer gimnasio Pokémon, creo Y como ven Eh, los Pokémon ya están a nivel 11 Están a nivel 10 Están a nivel 12 O sea, digamos que No me ha pasado como tal Un Pachirisu Un Pachirisu Un Pachirisu Tenemos jurados a los Pachirisu Aquí Vamos a matar a ese Pachirisu Por mi Charminio ¡Hala, puño, trueno! ¡Hala, puño, trueno, 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 tru el problema es que estos me bajan demasiado en plan como que tengo que estar constantemente regresándome regresándome la necesidad porque donde serie es famosísima no sé vamos a volver rápido esto no quiero no puedo escapar como que no puedo escapar no huiste corriendo ala oh eres entrenador toma esto un restaurato va bien un restaurato vamos a continuar por aquí super pasión bien y encontramos un red ese árbol debe tener pokemon ok eres martín si que quieres soy red un entrenador de la región de canto ojo también aparece red red diamond está ash gold también no que creo que gol es de la de blanco y negro de la región de sino o de la región de sino creo que es ser red un entrenador de la región de canto el profesor oak la profesora jasmine me hablaron de ti mira ven te enseño algo a ver que me enseñaron ves este árbol es distinto a los demás porque tiene frutos en él eso trae los pokemon y si usas porque y si usas por golpe cabeza los podrás tirar enfrentarte a ellos mira grubo usa golpe cabeza toma te regalo la mt para que contiene dale un buen uso eh muy bien tenemos la tem 17 bueno tío yo me voy ya nos veremos más adelante adiós red y gracias muy bien entonces vamos a tener de golpe cabeza a todos los pokemon a fin de cuentas el este este puño certero casi no lo voy a usar porque creo que tiene que cargar entonces si está cargando y me quieren entonces no lo puedo utilizar entonces no tiene digamos un un sentido simplemente que sea un pokemon que utilice este ataques en plan como que bajen la defensa bajen el ataque cosas así Luis no puede aprender golpe cabeza Luis no puede aprender golpe cabeza vamos a enseñarle a todos vamos a enseñarle a todos para digamos estar preparado el golpe cabeza es un buen ataque este plan tiene 90 creo de fuerza de fuerza 70 70 tiene y este va a ser por mofa y a lulu creo que no porque lulu creo que tiene más ataque especial pero igual de todas formas vamos a enseñarle vamos lulu por fortaleza muy bien ojo el igual wad es bastante laberíntico debes tener cuidado voy a tratar de 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 digamos evitar estos personajes porque tienen 5 pokemon ese no puede ser doño tiene solamente fortaleza pero igual o sea matar a 5 pokemon es es que me demora aquí dos dos minutos peleando pelear a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver el vencido Silcun A ver Ah, puedo usar a Luis para subirlo de nivel Sí, claro Este sí me lo debe hacer de una vez por todos Ataque a la A no ser que me toque un Un este Un Benny Pite Eso sí tengo que matarlo con ataque tipo especial Porque si no, me enveneno a Luis Y muere Y no lo mata, no lo mata Es súper efectivo y no lo mata Vamos, ataque a la Vamos, nivel 14 Muy bien A Metapod De momento estábamos con Pokémon súper Capullos No, le falta un poquito Porque no lo mata Un combi O bueno, una combi Porque Creo que mayormente Hay combis Hembras, ¿no? Porque casi no hay machos O no sé No recuerdo muy bien Cómo era la evolución De combi a Vespi Queen Pero era algo como De felicidad O no recuerdo muy bien Oh, Luis está evolucionando Muy bien Luis evoluciona A quién? A Sarabia? No recuerdo No recuerdo A ver Vamos Efectivamente Luis Evolucionó A Sarabia Muy bien Muy bien Uy, yo dije Llegamos Yo dije Llegamos Vamos Vamos Ultraval No Prepárate para luchar contra mí Es que Es que Tienen un rango de ataque Muy largo Tiene 5 ¿Por qué tienen tanto Pokémon? Vamos Los hubiera perdido Prácticamente Porque en plan Los tenía nivel 4 Nivel 5 Nivel Hasta Creo que Tenía uno Nivel 2 Y bueno Mejor dije No, o sea Me voy a poner A subir los de nivel Antes de que Pierda Digamos El Nuzlocke Que ya vamos Dos Pokémon perdidos Que uno de ellos Podemos salvarlo Obviamente Pero A ver Shins Pero que Este Para eso Necesitamos un máximo Revivir Ah, el Lekits Si lo perdimos Definitivamente Quería tener Un Un Electrabus Pero Ya no se pudo Vamos Con Picotanzo Venenoso Quiero venenarlo Quiero venenarlo Y si lo veneno Vamos Veneno No Wow No Paralizado No Tengo que cargarlo Tengo que cambiarlo Perdón Tengo que cambiarlo Envenenate Crítico No No lo jugamos Bien Envenenado Pero igual Hitori Está Muy bajo Muy bajo Este Vida A ver Vamos a cambiar Por Uy Lulu Es que el problema Es que si me hacen ataque Tipo eléctrico Me va a bajar bastante Bien ¿Por qué? Porque esto es un Pokémon tipo volador Lulu Y Luis Vamos Un PG Vamos Por ejemplo Aquí Necesito un Pokémon tipo eléctrico Y no tengo Se murió el Equip ¿Quién mató a el Equip? No recuerdo quién mató a el Equip Creo que cuando peleé con un Diamond Creo, ¿no? Es que estos Pokémon están demasiado chetados Uff Menos mal Vamos contra todo el Es que me van a hacer regresar De nuevo A la otra ciudad Para poder curarlos Fanfi Bien No ¿Por qué? Por disco No Vamos Pistar agua A Panfi Que estierra Uy Es súper efectivo Pero lo mata Rastreo bien Vamos 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 Tú puedes Muy bien Vamos Nivel 15 Le falta un nivel Creo Y Toto de él Evoluciona Creo que su evolución De Toto de él Es Croconau Si mal no recuerdo Uy Venga el ataque No Perdón si hubo un corte Un pequeño corte Y por antes Solo que Recibió una llamada Y Y bueno Salía la llamada Y no Pues entonces Tuve que cortar esa parte A ver Ahora sí A ver No sé si Será de avanzar Y jugar O Retroceder un poco Oye Oye ¿Viste algún Combien En esa ruta? No Ah perdón No me presenté Me llamo Jessica Soy la líder De Ciudad Y Nord Ya iba a retarla Lo siento Pero el gimnasio Está cerrado Parece que los combis Están recibos últimamente Y no sabes saber por qué Si encuentras alguna Información En Iguoriwot Avísame En la ciudad Adiós Martín Ella tiene un Bespy Queen Usa corte Vuelve Bespy Queen Ok Este es el Bosque Y el Bosque War Pero Obviamente Vamos a regresar Porque Necesitamos Estar curados A ver Vamos a Hacer un pequeño Corte aquí Porque Eso Voy a encontrar Un montón de Pokémon salvajes Y todo eso Entonces voy a hacer Un pequeño corte Glow oscuro Y vamos a continuar Ok Ahora sí Ya terminamos De curar Los Pokémon Entonces vamos a continuar A ver Ojalá que Que no Haya muchos problemas Voy a llevar A Luis Y a Growlithe De De comienzo Porque digamos Estos son los más efectivos En este bosque Me imagino que Vamos a encontrar Muchos bichos Así que Este A ver Hay objetos Hay objetos Hay muchos Combi Sí Sí Pero no quiero pelear Ahorita Me gustaría Conseguir Repelentes Una super poción No Un repelente Quiero Bueno La poción Muy bien También Pero quiero Repelentes Por aquí También he visto Un objeto Aquí Oh de hecho Tengo que capturar Un Pokémon ¿No? Se me había pasado Se me había pasado Se me había pasado Pero me salió Un 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 Perdón Un 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 Que ya tenía Así que voy a Volver a pasar Por aquí Primer Pokémon De la ruta Del bosque Es un Benipi Bueno Es interesante Este Pokémon Interesante Pero La idea es que No quiero que me envenene ¿Cómo podría Atacarlo Sin que me envenene Usando un Pokémon Tipo Veneno Creo que no me podría Envenenar ¿No? Creo Vamos con Golpecabezas Uff Uff Le he bajado Mucho Pero 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 Vamos a Intentar Bajarle Un poquito Más Un poquito Más Por favor No lo mates Por favor No lo mates 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 Vamos Pokéball Uy no Le falta un poquito Vamos a tirarle la ultra 1 2 3 Vamos A ver Benny Pai Es hembra A ver ¿Qué nombre Podemos poner? Le podemos poner Paola Le vamos a poner El Benny Pai Paola Porque es tóxico Ok A ver Vamos a continuar Creo que si cogí El objeto Que estaba acá arriba Si Muy bien Vamos a seguir Por aquí Este me imagino Quiere luchar Si Efectivamente A ver si Mi nuevo Pokémon Es muy fuerte Vamos a ver Vamos a probarlo A ver Si son fuertes Contra mi Pues Un Metapod Te digo que yo Que No De todas formas O sea Miren Miren el nivel En que están 14 Nivel 14 Y apenas comenzamos O sea Yo creo que A finales Vamos a tener Enfrentarnos A Pokémon Plan O sea En plan De aquí a unos 10 capítulos En plan A nivel 50 A nivel 100 No sé Vamos Un Kaskun No pasa nada Vamos a vencerlo Vamos Luis Tú puedes Muerta Muertísimo Ese Kaskun Bien A un GoPro Si me saca Un Benipide Hay que tener cuidado Si me saca Un Benipide Menos mal Que hemos tenido Un Pokémon Tipo Tipo Veneno Oh Esta es la evolución Esta es la evolución De De Benipide Creo Quiero Sacar a Tatael Para subirle un poquito De nivel Whirlipide Si Pero vamos a sacar A Growlipide Para quemarlo Para que sea Súper efectivo Hay que compartir Mi experiencia Vamos Le bajamos el ataque Muy bien No Nos baja la defensa No El Chirrio Me baja muchísimo La defensa Creo que me la baja Por dos O sea Con tres chirridos Quedo totalmente Desprotegido No me la merenes Por favor No me la merenes No Te pasas No Y usa protección Y no tengo ninguna cura Para el boneno Creo Vamos No No es que te pasas Te pasas Te pasas De verdad Te pasaste No tengo ninguna cura Poción Máximo Tengo un restaurar Todo Pero Tengo un restaurar Todo Pero Vamos a tener Vamos a tener Vamos a tener Vamos a tener Que usarlo Es la tontería Más grande Que hemos hecho En este Nuzlo Creo De momento Pero Vamos a tener Que usarlo Porque no quiero Regresar Hasta Hasta Ya Hasta el centro Pokémon Bueno Bueno Martín Como te prometí Hace tiempo Vamos a luchar No No tengo un equipo Ahorita Para luchar Gol No Un Budiu Vamos Luis Taquiala Vamos Vamos Crítico Bien Magvi Tiene un Magvi Dime que ese Magvi Por favor No tiene ningún Ataque tipo Veneno Por favor Dime que ese Magvi Porque normalmente Los Magvi Tienen ataques Tipo veneno Dime por favor Que no Ascuas Vamos Vamos Que me evoluciona El Tato de él En este episodio Vamos Que me evoluciona El Tato de él En este episodio Girofuego Me atrapa En el Girofuego No Totoday No Me bajas De un crítico Es super efectivo No El Girofuego ¿Cuánto me baja? Me baja Dos Ascuas No Por favor No me bajas mucho Vamos Aunque el Magvi Igual no me va a dar Mucha experiencia Vamos Un crítico O ¿Cuánto me dará? 400 Vamos Subimos Bien Evolucionamos A Totoday Bien Y tiene un Totoday También Uy Aquí estamos En un problema Aquí Estamos En un problema ¿Por qué? Porque todavía Tenemos ningún Pokémon Que sea fuerte Contra Totoday Vamos a tratar De envenenarlo Yo creo que eso Es lo más Inteligente De momento Pero Nos va a reventar El equipo No Por favor Envenenalo Vamos Hitor Yo creo en ti Yo creo en ti Hitor Tú puedes Envenenalo 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 Vamos Veneno 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 No No Por favor Veneno Vamos Muy bien Vamos Ahora si Vamos a cambiar A Lulu Vamos con Lulu Vamos Lulu Con tus ataques Tipo Psíquicos No Uy Esa me ha bajado mucho Esa me ha bajado mucho Vamos Lulu Tú puedes Vamos Lulu Es que no me deja mucho Uy No 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 Vamos con Luis Vamos con Luis Vamos con Luis Vamos con Luis Vamos Luis Tú puedes Tú eres nuestra Salvación Vamos Luis Vamos a vencer a ese Totoday Bien Le bajamos el ataque a Totoday Muy bien Nos baja la velocidad a Totoday Pero no pasa nada Porque Luis está Super chetado Vamos Luis Tú puedes Luis Tú puedes Vamos Luis Ataque a la Acaba con ese Totoday Luis Tú puedes Vamos Luis Vamos Vamos Luis Así se hace Luis Muy bien Muy bien Eres bastante fuerte Pero te advierto que estaba cansado Claro Claro Si estás cansado Bueno Ya nos veremos tío Adiós Ok Eh A ver ¿Nos podemos mover ya? Sí Ya De momento Vamos a dejar Este episodio por aquí Eh Bueno Los ha dejado totalmente destruidos A este equipo Pokémon Eh Voy a tratar de subirlos a nivel 10 Uy No ha evolucionado Totodayl Entonces Totodayl ¿A qué nivel evoluciona? Pensé que evolucionaba a nivel 16 Creo que evolucionaba a nivel 18 En todo caso Voy a subirlo Vamos a subir todos a nivel 18 ¿Vale? Y si Totodayl Volucido a nivel 18 No lo voy a evolucionar Sino que voy a esperar A que esté grabando Para poder Evolucionarlo Bueno Vamos a dejarlo por aquí Eh Hasta El bosque ¿Cómo se llama este bosque? Bosque de Iwar O Inor Eh Bueno Entonces Hemos aprendido algunos golpes También hemos aprendido el Golpe cabeza Y Hemos atrapado a A A BennyPay Que se llama Paola No sé en qué nivel evoluciona A No me acuerdo cómo se llama evolución Pero Vamos a tratar de evolucionarlo También Y subirlo de nivel Para poder utilizarlo Vamos a dejarlo aquí Y vamos a continuar En el siguiente episodio A partir de aquí Chau chau